Hola, como muchos de vosotros sabéis y si no lo sabéis para eso es este vídeo, en Product Hackers estamos construyendo el mejor equipo de growth del mundo. Para eso estamos diseñando, estamos evolucionando todo el concepto de growth, estamos desarrollando nuevas formas de experimentación, ya no solo en la parte de productos digitales, también estamos buscando cómo experimentar en paid, cómo experimentar dentro de SEO, cómo experimentar dentro de los mensajes. Estamos desarrollando toda una nueva metodología y estamos ante un reto enorme. ¿Cuál es nuestro principal reto enorme? Que debido a que estamos haciendo un trabajo súper, súper bueno, empresas muy top nos quieren contratar. ¿Y qué sucede? Que estamos escalando tan rápido que necesitamos a gente. Gente como tú, a lo mejor. ¿Qué estamos buscando? Pues, para que os hagáis una idea, queremos ser el SpaceX del growth, ¿vale? Y para eso necesitamos gente que sean amantes de los productos digitales, porque ¿qué es lo que hacemos en Product Hackers? En Product Hackers lo que hacemos es crecer de forma exponencial, o bueno, ayudar a crecer de forma exponencial a los productos digitales a través de nuestro modelo de experimentación. Para eso vas a aprender muchísimo, pero también estamos buscando que tú aportes conocimiento, porque para tener ese equipo all-star necesitamos que seas un all-star. Entonces, si crees que cumples alguno de estos requisitos, te voy a dejar la oferta dentro del primer comentario, porque necesitamos seguir llevando nuevos profesionales que aporten mucho a nuestra nave. Entonces, para que os hagáis una idea, para ver si encajas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos perfiles T-shape, es decir, que tengas una horizontalidad sobre conocimientos que sepas de muchas cosas, pero que a la vez tengas alguna especialización en una de ellas y que tengas ese mix de conocimientos entre producto digital, marketing y negocio. Y además, pues que seas totalmente proactivo o proactiva y que puedas ayudarnos a mejorar cada una de estas fases. Además, tienes que saber interpretar datos y tienes que ver cómo los datos te pueden contar historias, porque esas historias son las que nos van a dar las pistas sobre las palancas de crecimiento que queremos accionar. Valoramos mucho si tienes experiencia en CRO y tienes experiencias en experimentación, sabes cómo diseñar experimentos, cómo obtener las respuestas a los problemas que tienen nuestros usuarios. Además, también es necesario que sepas manejarte con Google Analytics, que tengas algo de experiencia en Google Data Manager y si además tienes experiencias en software de análisis de comportamiento como Amplitude, Mixpanel, etc., pues eso es un plus extra. También, por ejemplo, si eres Product Manager y tienes ese perfil técnico y también estás familiarizado con retención, con activación, con experimentación dentro de estos productos y cómo mejorar esa usabilidad y has sido capaz de llevar esos experimentos, también tienes cabida dentro del equipo. ¿Qué otra de las cosas necesitamos? Que por encima de todo te guste aprender y que seas capaz de pedir ayuda cuando lo necesites y compartir tus conocimientos con los demás, porque aquí creemos que cuando tú tienes esos conocimientos tienes que compartirlo, porque si yo aprendo de lo que tú sabes, voy a ser mejor y si tú aprendes de lo que yo sé, tú también vas a ser mejor. Además, esto lo harás dentro de un equipo que, uno, somos muy buena gente, siempre estamos dispuestos a ayudar, siempre estamos compartiendo feedback y tenemos una ambición que queremos convertirnos en los referentes del growth del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí dentro? Pues aquí vas a analizar de todos los tipos de modelos de negocio y productos digitales, de startups, de empresas grandes, eso te va a dar una nueva dimensión de conocimiento y aprendizaje que probablemente sea muy difícil de adquirir de otra forma, porque vas a empezar a trabajar con gente súper talentosa de otros departamentos, vas a trabajar con perfiles muy diferentes y eso te va a hacer que seas todavía mucho mejor profesional. Además, también desarrollarás estrategias para maximizar los beneficios y la monetización en cada una de las etapas del funnel, pero no solo las desarrollarás, sino que también las vas a implementar y las vas a ejecutar. Además, estarás gestionando diferentes clientes a los que vamos a ayudar a crecer de forma exponencial, como estamos haciendo con nuestros clientes, y vas a trabajar en un equipo multidisciplinar, con equipos de diseño, desarrollo, de growth, y sobre todo el core de todos que vas a diseñar muchos, muchos experimentos a través de nuestra metodología IAF, que además también se va evolucionando. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que ofrecemos aquí? Pues nosotros somos 100% remotos, así que tú eliges de dónde quieres trabajar porque creemos que el talento no está en un sitio, el talento está por cualquiera. Y además, vas a empezar a desarrollar esa mente científica, si no la tienes ya, porque si la tienes, perfecto, pero si no, te vamos a ayudar a que todavía vayas a un nivel todavía más científico. Vamos a ver cuáles son los átomos de nuestro proceso para, a través de esos cimientos, poder generar palancas de crecimiento. Además, también tienes acceso a nuestras formaciones, vas a tener, por ejemplo, tu día de descanso va a ser cumpleaños, presupuesto para formación, eventos, libro, equipamiento, y muchos otros beneficios que vas a descubrir si te interesa aplicar para este empleo. Que te digo, si eres un perfil que estás acostumbrado a experimentar, que sabes pelearte con analítica, entiendes cómo funcionan productos digitales, te buscamos. Así que, lo dicho, te dejo el link en el primer comentario y espero que apliques porque te buscamos.